...un hombre tan educado. General, es el presidente. ¿Qué? Bueno, ¿y qué? ¿Qué va a decirle? Que voy a volver a poner todo el sistema en marcha. Puede que ahora tengamos que llegar hasta el final. ¿Sí, señor? Ya tiene uno. Cuando tenga los diez, lanzará los misiles. Pero no pueden detenerla. No, no pueden. Petición incorrecta. Acceso de negado. No, no, no. Mi contraseña. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Tú sí? Ya te dije que no jugaras con esa máquina. Los juegos. Los juegos. Inténtalo. ¿Y la autoneutralización? Podría destruirse el sistema. El chico conectó con la contraseña, ¿no? La borramos. ¿Podemos prescindir de su lógica? Seguiremos chocando contra un muro. Si quiere jugar, jueguen con ella. Pídanle la lista. Stephen, por lo que más quieras. No, déjenle. Ya ha jugado otras veces. No creo que lo haga peor que tú. Ya tiene dos números. Maldita sea, yo me haría en una bujía, si eso fuera a servir de algo. Deje al chico que lo haga mayor. Lista de juegos. Ajedrez. Acceso de negado. Ya tiene tres números. Póquer. Acceso de negado. El sistema de seguridad bloqueará cualquier intento de conexión. Guerra nuclear mundial. Programa de juego funcional. Ya tiene cuatro números. Acceso de negado. Stephen, por Dios, haz algo. Vamos, chico, déjalo. No, no, no. Intenta otra vez. Vuelva a pedir la lista. Eso ya lo hemos intentado. Pídala. Sí, pídala. No está en la lista. ¿Qué es lo que no está? Sigue, tiene que estar en alguna parte. Tres en... Raya. Uno o dos jugadores. Ha conectado. Ordénele que desarme los misiles. No, no. Acceso de negado. Cinco números. Ya tiene la mitad del código. ¿Una? X o círculo. Pon una X en el cuadro central. No sé. Ya tiene seis. No hay forma de ganar en ese juego. Ella aún no ha aprendido. Empate. ¿Quiere volver a jugar? ¿Hay algún modo de hacer que juegue sola? Sí, número de jugador es cero. Cierro. Prende. Ocho. Debe haber caído en un proceso sin fin. Cada vez absorbe más energía al resto del sistema. Nueve números. Diez. Ya tiene el código. Va a lanzar. ¡Vamos! ¡Vamos! General. Coronel Corley. Pida el SAC informe del estado del lanzamiento. Mayor David. Tócame con el residente. Sí, señor. ¡Vamos! ¿Cómo va, coronel? Las líneas terrestres están interrumpidas. Intento conectar a través de los satélites. De acuerdo. Siga buscando a otros satélites. Cuando lo haya conseguido, quiero un informe del estado del lanzamiento de ICBM. Top Gun, aquí Crystal Palace. Responda. Me recibe. Repito. Top Gun, aquí Crystal Palace. Me recibe. Responda. Top Gun, aquí Crystal Palace. Está aprendiendo. Me recibe. Responda. Lan transmit sent 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 Saludos, profesor Falkel. Hola, Joshua. Extraño juego. El único movimiento para ganar es no jugar. ¿Le gustaría una partidita de ajedrez? ¡Espanjad! 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 Coronel Conley, cambia 10 con 5. Sí, señor. ¡Gracias!